¡Liz mi hora! Irse más rápido que en otras Si se fijan aquí tengo más partes Aquí todavía está matizado Pero aquí ya se fue Hay algunas partes donde no necesito Pero hay otras partecitas donde sí necesito un poco Entonces si yo vuelvo a poner mi violeta pareja Posiblemente donde ya está matizado Como esta que está más gris Pues agarre mucho más gris o moradoso Y en esta pues apenas matice ¿Qué hacemos en estos casos? Pues muy bien Yo para mantener el matizado por más tiempo Y no estar haciendo el proceso completito Lo que voy a hacer Ah, porque hay muchas personas que se bañan todos los días O sea, está bien bañarse todos los días Pero en referencia a tu cabello Yo no aconsejo que se lave todos los días El cabello cuando está procesado Tarda en secarse hasta tres días Aunque ustedes crean que está seco por dentro Retiene humedad Porque está poroso Entonces es bueno darle su espacio ¿Verdad? O sea, un día sí, un día no Dos días no, uno sí Baña en tu cuerpo Pero que tu cabello pues evitar Estarlo lavando tan frecuentemente Pero hay gente que se baña todos los días Y pues la violeta se va cayendo con las lavadas Eso ya lo sabemos Y si tú no sabes de qué te estoy hablando O cómo matizo mi cabello con la violeta agenciana Por aquí te voy a estar dejando enlaces O al final del video Para que solo piques y vayas a ver Bueno, pues una de las cosas que yo utilizo Es una mezcla Yo mezclo este hidratante para cabello Que viene siendo como una Puede ser como alguna de estos tipos crema Para desenredar Pero este es un hidratante activo Se lo voy a enseñar un poco más de cerca Este es el hidratante activo que yo utilizo Pero ustedes no necesariamente tienen que ser esta marca Chicos, puede ser cualquiera Es un tratamiento hidratante Que es como un spray tipo para desenredar Pero bueno, pues este tiene algunas cosas Así como que hidratan el cabello Pero ustedes pueden conseguir el que gusten La marca no es O sea, no tiene que ser esta marca No Lo que sí les recomiendo Es que la marca Porque a esto le vamos a poner violeta agenciana Si sea de la marca Galoma o Haloma Es la que yo conozco mejor He tenido experiencias con otras marcas Que no me dan el resultado Entonces no sé Yo recomiendo si se puede Esta marca, ¿no? Bueno Lo que vamos a hacer es En otro botecito Vamos a colocar un poquito Bueno, aquí ya me queda poquito Vamos a poner una pequeña cantidad En un botecito de nuestro hidratante Y le vamos a poner un chorrito De violeta agenciana Fíjense bien el tono que agarra Es un morado algo fuertecito Y se va a mezclar muy, muy bien Esto es bien, bien power punch Porque está muy moradito Si se fijan Entonces Lo que vamos a hacer Es en las partes Donde sentimos que nos salieron los visos En este caso aquí Pues vamos a Poner nuestra mezcla ¿Sí? En esas partes Para que no sea en todo el cabello Sino nada más En las partecitas Donde sentimos que se nos fue Miren Se fijan aquí como ya empieza Que se nos fue nuestra Nuestra violeta agenciana Nuestro acenizado Ahí Entonces lo vamos a estar poniendo En las partecitas que creamos Que nos falta Fíjense que tenga un buen dispersador Para que no abroje de chorro Como aquí que me está arrojándome Un poquito ya de chorro Y como que ya Ya andan las últimas Y así vamos a ir echándolo En todas esas partecitas Vean aquí como empezó ya A cenizarnos Y así nos vamos a ir Únicamente en las partecitas Donde creemos que nos hace falta ¿Verdad? No en todo Miren aquí ¿Se acuerdan del viso que había? Se fue Y así vamos a ir por las partecitas Que veamos que nos hacen falta Nos vamos a ir echando Y esto nos va a ir ayudando Usted no tiene una idea Cómo sirve esto Para estarlo manteniendo En las partes que se van Y tenerlo igualado El cabello Entonces déjenme ir echando No me voy a echar en todo Únicamente les digo En las partes donde yo Veo aquí que Que me falta Y dijeran Liz ¿Por qué no lo echas en un shampoo? Y te lo echas Porque vamos a lo mismo Las partes que ya están cenizas Las vamos a Este A dejar más moradosas Y pues no Lo que queremos es tratar De igualar El color Así es que voy a estarme Echando En En las partecitas Como les digo Que veo que faltan Y ahorita regreso Y bueno Aquí pueden ir ya Minuciosamente Ustedes Colocándose O poniéndose Cambié de botecito Más chiquito Más chiquito Para ser más Precisa Amarillentos Y la verdad Que queda Súper bien Hay que peinarlo También Para que se mezcle Un poquito ahí Ya que es líquido Y bueno Ya más o menos Ahí terminé De esta manera Aquí como pueden darse cuenta Me quedo un poquito Ya moradito Pero no se preocupen Esto es súper leve En cuanto yo me meta A la ducha Esto va a bajarse Un tonito Entonces ya me va a quedar Igualado Comprobadísimo Chicos Comprobadísimo Me hice esta así Para poder aplicarme mejor Pero también Hay que soltarla Y checar Aquí Si hay algún lugar Donde se vea Algún viso amarillo Que no queramos Y fun 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 Le ponemos Yo aparentemente Me lo veo bien Obviamente Este está pues seco Yo me lo veo Aparentemente bien Casi siempre Lo que son Las partes de atrás Y la parte De De enfrente Como es la que tiene El retoque reciente Pues es la que necesita A veces un poco más Entonces con esto Ya nada más Les digo Las partecitas Que nos faltaron Pues las Las retocamos Y bueno Pues uno tiene su Cambié Cambié este Porque el otro Estaba muy grande Y ya le tenía poco Pero es la misma Solución O sea Nada más el frasquito Fue el que cambié Pero viene Eché lo mismo Que les había mostrado Que viene siendo El hidratante Y la violeta de genciana Me parece muy práctico Este Porque esto Lo podemos estar haciendo Todos los días Cada tercer día Cada que veamos Que no Y esto Constantemente Más lo estemos usando El cabello Ustedes van a darse cuenta Cómo se les mantiene Exageradamente Cenizo Y ese viso amarillo Tarda bastante en salir Si ustedes Por ejemplo Se van a la playa Van a perder Muchísimo La violeta Porque ahí hay mucho sol Y aparte Pues el sol Y todo eso Entonces ahí sí Ya vamos a necesitar Un retoque De violeta de genciana General Pero con esto En las partecitas Que nos van faltando Nos vamos poniendo Les repito nuevamente Algunas partes Que se ven más moraditas Que son algunas Nada más Puede ser también De lugares donde me pasé Que les digo Que ya estaba cenizo Y uno vuelve a poner Entonces se pone Ya moradito Pero esto les puedo asegurar Esto y lo que tengo En la coletita Que en una lavada Se va a ir Porque es muy leve Entonces eso Eso se va a ir Y me va a quedar Completamente bien Y pues yo les quería Compartir ese tip Que tengo Que utilizo Después de la violeta Si tú no has visto Mis videos De violeta de genciana O como acenizar Tu cabello O platinar Tus canas Y dejarlo Grisáceo Porque esto se empieza A ser grisáceo Vayan a verlos Ahorita que termine El video Van a aparecer varios Si no es que están Apareciendo por aquí Y pueden ir a checar Cómo retoco mi raíz Cómo la cenizo Con la violeta de genciana El paso a paso Y es una manera Creo yo Que menos dañina Que los tintes Porque Bueno Esto no tiene peróxidos No tiene amoníacos Hay gente Que dice que tiene alcohol Yo no he leído Que tenga alcohol Pero si llegase a tenerlo Como lo hacemos Con una mezcla Ese alcohol es mínimo Y no creo que sea Más malo el alcohol Que el peróxido Y el amoníaco La verdad Y con tanta frecuencia Porque esto lo podemos Estar usando diario Todo el día Todo el tiempo Y no pasa nada Si les gustó este video Déjenmelo aquí abajo También quiero traerles Un video donde les quiero Hablar de cepillos Cepillos que son Muy importantes Para nuestro tipo de cabello Que son cabellos procesados Y que bueno Si utilizamos cualquier cepillo No lo empiezan A trozar de las puntas Y pues no vemos El crecimiento También les quiero platicar Acerca de un shampoo De limpieza profunda Que es Es una cosa Que no deben utilizar Las personas Que tenemos decoloración No debemos utilizar Shampoo de limpiezas profundas Pero bueno Déjenme dicho Si quieren saber algo Sobre esos temas Quizá no les interesan Entonces Sería muy bueno Que me dejaran dicho Acá abajo Si quieren que les hable Sobre eso Porque es muy importante Porque a veces Vemos que Te crece mucho El cabello de aquí Pero de aquí no ¿Qué está pasando? Se me troza ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces no le echamos La culpa solo A la decoloración Hay muchos 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 factores Por los cuales El cabello puede trozarse No únicamente Lo que viene siendo La decoloración Así que bueno Pues nos vemos En un próximo video Si tienen alguna pregunta Vayan a mi Instagram Y escribanme Ahí les contesto De manera más directa Y si no les surge Pues aquí abajo Déjenme sus preguntitas Para el siguiente video Bye